Tu llegaste a mi cuando me voy Eres luz de abril, yo tal te gris Eres juventud, amor, calor, fulgor del sol Trajiste a mi tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue Lo volverá nunca jamás Lo sé muy bien La felicidad que diste a mi vivir se fue Tu llegaste a mi cuando me voy Eres luz de abril, yo tal te gris Eres juventud, amor, calor, fulgor del sol Trajiste a mi tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue Lo volverá nunca jamás Lo sé muy bien 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 Gracias.